Muy buenísimas a todos chicos y chicas, espero que esta vez si se esté grabando bien lo que estoy grabando obviamente Porque los otros días no me fijé que había grabado, o sea que la pantalla estaba pequeña Pero ahorita se ve un poquito más grande, es que realmente este juego, no sé gente, este juego ha sido bastante extraño de jugarlo Pero creo que ya viene gente y como que no me he enfrascado mucho en él, la verdad Pero bueno, igual ya nos falta mucho porque este ya es el último capítulo, tío me quedé buggeado en serio En serio me quedé buggeado y con enemigos atrás, en fin voy a tener que ir a pie a donde tengo que ir, a la misión que queda por allá De aquí otra cosa gente, estuve investigando qué armas había y qué sitios bonitos había en este juego Al igual como yo siempre hacía, al igual como siempre, madre mía, como siempre hacía en el Far Cry 3 original Y no tiene nada interesante la verdad, ni muchas armas Vale, aquí tenemos dinero parece Entonces como estaba diciendo realmente gente, este juego no sé, no sé realmente si yo he tomado bien el juego Si es que me he perdido de algo o tuve que haber visto alguna otra cosa para que me gustase el juego Pero es un DLC Tú estás sobre, para dejar una puerta abierta Tú no accederás a la isla o a las aventuras El último Vamos a cancelar Porque creo Es aquí, ¿no? Sí, es aquí Bueno, entonces Hay que saber qué es un DLC No, obviamente no va a ser un juegazo Es un juego bastante entretenido Pero no, la historia, no me ha enganchado tanto como el Far Cry 3 original Quiero coger eso y no me deja Bueno, vamos a avanzar Bueno, fuera de cámara lo que sí hice fue que pude comprarme munición Porque estábamos escasos de munición Y en cuanto a armas No me, quería comprarme más armas Pero casi prácticamente Prácticamente no No hay armas Desconocidos Preparate a Lucha Juego con esa serpiente Vale, como estaba diciendo El juego es, para mi punto de vista, es un poquito escaso Así que Por eso, al ser un poquito escaso Y que no me haya enganchado tanto a la historia Es que no Como que no le haya prestado mucho interés Pero bueno Disfrutemos de lo que hay Vale, tampoco hay que exigirle mucho Como digo ¿Qué es eso? Ni siquiera me deja correr el juego Una nueva arma O sea que me haces Me haces comprar Me hiciste comprar munición en mano ¿Qué es esto? ¡No! ¡Qué susto! Vienen zombies a por ti Vale, hay que disparar a la cabeza Madre mía Benditos zombies Ok, recarga Uy, que me vienen por acá Dispara a los zombies a la cabeza Sí, ya me di cuenta Eso acabo de decir Yo ya lo sabía Sí, sí, sí ¿No puedo ocupar otra arma? No, gente El juego obligatoriamente Uy, que vienen con armas El juego obligatoriamente Te hace disparar Con esta super arma Corre, corre Que me están Me están acorralando Madre, 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 madre Rápido, rápido Adiós, cabeza fea Ahorita viene ¿Por dónde? Están disparando con escopeta Según estoy viendo ¿Dónde estás, colega? Vale Recarga No Corre, corre No Uy ¡Uh! No, no es buena idea quedarme aquí Porque me acorralan Espérate que me acorralan Uy, estoy muerto Vale, vale No sé qué me metí Pero me metí a algo Que me restauró Toda la vida Por favor, déjame Un rato en paz A la cabeza Rex, a la cabeza Corre Vale, creo que ya estoy entendiendo Más o menos Cómo tengo que hacer O al menos Para sobrevivir Es hacer justo Lo que estoy haciendo ahorita De alejarme Y Cuando Rex recargue Ponerme a hacer esto Correr Agarrar distancia Y luego me coloco Nuevamente así Vale ¿Por dónde me vine? No ¿Dónde estoy? Cúrate, cúrate, cúrate No No veo Rápido Rex Que tienes uno atrás Tienes uno atrás Vale ¿Por dónde me vine? Creo que me viene uno Corre, 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 corre Necesito tomar mi distancia Mirad gente Que hasta en el propio juego El juego Para avanzar Hay que tomar distancia Hace caso al distanciamiento Gente ¿A dónde se va? ¿Por qué? ¿Por qué huyen? Tío Les disparo Bueno Le iba a decir que les disparo Pero no se mueren No se mueren Porque no les disparo a la cabeza Y no les disparo a la cabeza No les llevo a la cabeza Porque tengo pésima puntería A ver Ahora es mi oportunidad Tío, no te creo Vale Cuidado Cuidado que ahí viene uno Benditos de estos Que botan los cócteles Que no se mueren con nada Cuidado Cuidado Vale, creo que ya No No muere Bueno, es un zombie No puede morir A menos que le dispare En la cabeza Rápido Gracias por morirte ¿Y ahora qué viene? Esto es súper random La verdad Vámonos Quiero irme rápido De aquí Lo que sí espero Que no nos venga El bendito monocrache Del que hablaban En el capítulo anterior He detectado Un arma nueva Ah, ya Esta parte Estaba bastante interesante De andar probando Armas nuevas No las Las típicas de siempre ¿Crees que puede Llevarse a tu premio? ¿Para dónde voy? Ah, vale Es por acá Uy Con esta arma Es súper complicado Retrocede 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 Y recarga Uy Pero Se demora una eternidad No puede ser No puede ser No puede ser En serio Dispara a los zombies A la cabeza No es El problema Son los que Tío, muérete Los que tienen Los benditos cócteles Molotov Recarga rápido ¿Dónde están los demás? Por abajo mío Hay gente Para que se distraigan Por debajo Por aquí no pueden entrar ¿Verdad? No 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 Desde acá No le llego Es súper complicado Darles en la cabeza Sí, ya me di cuenta No puedo creer Que haya matado A todos esos No Maldito Cuidado Bueno, al menos Retrocede El problema Son los que vienen Con los cócteles Bien, bien Bien, bien, bien Les estoy dando Los estoy incendiando Al menos No sé si incendiarlos Realmente les afecta O sea Los mate Los llega a matar El incendiarse Pero Pero igual Creo que los retrasa Un poco Los desequilibra Un poco El fuego Parece Vale, no menos Creo que vienen Más por ahí No menos Vienen más Vienen más Bien Dos pájaros De un tiro Uf Cuidado Cuidado Viene gente Hasta nunca Cuidado Recarga No, no No ¿Por qué tenían que recargar O ¿Por qué tenías que recargar Justo cuando te vienen Tres al frente? Pero Yo les disparo a la cabeza Y no mueren O es que no les estoy Disparando bien Vale Y sé dónde está Quiero ir a buscarlo Pero primero Que se apague El bendito fuego Para poder pasar Y no quemarme En el Nintendo Coge esto Vale Parece que la salida Es por acá Muy bien Gente Esto sí está Bastante entretenido Esta parte Ya os digo No es una super historia Pero Ah Una tortuga ¿Os acordáis que esas tortugas Eran las tortugas galápagos? Que también había En el Far Cry En el Far Cry 3 original ¿Cuál era? ¿Cuál es Starman? Ah vale No tío No tío No tío Está Está armando A ver Espérate Con este es mucho más complicado Rápido Pero Pero la recarga La recarga Va a ser un problema Rápido Cuidado Cuidado Uf Esa sí que la falló Horrible Cuidado Me vienen por acá Con esta Con esta No sé si pueda conseguirlo Porque con esta arma Es súper complicado ¿Cuánto te apuesto A que si me meto al agua Hay animales ahí Que me van a atacar? Aunque igual parece Que esta zona A la que estamos ahorita Es Es más fácil De movilizarse Rápido Rex No te veo Corre Por aquí no se puede salir Vamos Rex Corre 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 Por tu vida Que tienes A uno Dos Tres Como tres tipos Detrás de ti O te demoras En recargar Rex Te demoras mucho ¿Por qué para dónde Era? ¡Oh! Dios Que susto Que hay un mago Ahí Corre Madre Que tenía uno aquí Estamos aquí Jugando aquí A las quemadas Parece Al pilla pilla A ver Quien me pilla Primero Estos serían Los fans Los fans De Bad Bunny Cuando se les dice Que Bad Bunny Canta mal No 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 caigas Al agua Hoy No sabía Que podía Hacer eso O sea En el Farc Reinteres original Y en este Farc Si se podía Pero Usar el cuchillo En esta especie De nivel No Hay al fin Vamos al Corre Vámonos Vámonos Vale Vale Les puedo esquivar No Tengo gente aquí Me largo Me largo Acuérdate Que arma es esa Que arma es esa Que arma es esa Ay Esta Esta es mi arma Favorita Rápido No No veo Vale Ahora si Con esto Ya es más fácil Por fin Ahora si No debo dejar que se acerquen No tiene Límite de munición ¿Verdad? Uh Mira la cantidad Son infinitos La gente La cantidad De enemigos Que hay aquí Tío muérete No les Que Que tontero No les puedo atinar A la cabeza Espérate Que se me están acercando Mucho Déjame ponerme acá Rápido La estela de la muerte La estela de la muerte Checkpoint Que nivel más random Llega hasta la estela de la muerte Y pensar que esta es un Y pensar que esta es una misión principal Pero más bien parece un minijuego Totalmente aparte De la Del juego De la historia principal De este DLC ¿Qué conseguimos? Parece una estrella Ninja No lo sé gente No sé qué rayos Habremos conseguido Este juego Este juego es muy random La verdad Este juego es demasiado random Para mí Esto es la estela de la muerte Si Cuidado Tu temperatura corporal Ha subido Se está volviendo malo Rex Parece En serio Escucha 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 Esa referencia Si la entendí muy bien La música es una referencia A ¿Cómo se llama esta película? A Nunca A nunca rendirse a retroceder Jamás algo así Si me vi esa película Que era de un Chico que practicaba karate Y entrenaba Esta referencia Está full buena Es como una combinación De Rocky Es como Rocky ¿Sí? Básicamente Lo que está pasando ahorita Es una referencia Algo similar a Rocky Qué buena Esto sí lo disfruto Mire cómo Entrena Rex Os recomiendo Muchísimo Esa 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 película Al menos a los que son fans De las artes marciales Es buenísima Buenísima ¿Cómo se llama exactamente? Nunca rendirse a retroceder jamás Que era básicamente De De un Los explotanistas Son un Chico Y su padre Que se van a vivir Bueno me callo Me callo Tranquila doctor Ya no me reprimiré más De la final Se terminan Enamorando Ok ¿Qué rayos? Menos mal Que estoy con audífonos Menos mal Que estoy con audífono Así que mi familia No está escuchando esto Esto es demasiado Demasiado random Esto es muy extraño Sobre todo Con esta animación Es muy raro Ya Mis órganos Huesos Y sangre Son sintéticos A 85 Por Un eres hombre Al cielo Se va a acabar No No hasta que Slow Muera Elisabel Va a disparar Esos cohetes Contra todos Los continentes Del mundo Esos cohetes El mundo Los siguen Se golpean Los salvajes Prestoricos Y su ciudad Se derrubará Será Una nueva edad De libra Y los que son Ya no serán Humanos Cree que le hacen Favor Al mundo Eso lo haré Yo Si lo mato Primero Aún falta Slow El malo Del juego Pensaba Que este nivel Que había Este nivel Por llamarlo De alguna forma Ya era El nivel Final ¿Qué pasó? ¿Se fue? ¿Por qué tengo La extraña sensación De que a lo mejor Elisabel No Me resistieron El software Lo sabía Esa pose Me recuerda Karate Kid Esta es una referencia A Karate Kid Si Es Karate Kid Ahora se han visto Karate Kid El original Obviamente Por la paz mundial Gente Vamos para allá Al fin Al fin Una referencia Que si entiendo Porque según Había escuchado Este juego Hace referencias A películas De los 80 Y al fin Entiendo una referencia De estas Porque Bueno Yo no soy muy fan De esas películas O sea No es que soy fan Sino que no me he dado El lujo De ver esa clase De películas Solo muy pocas La verdad No puedo correr Gente ¿Por qué no puedo correr? Cúrate Vale Vale Porque algo me dice Que según Según mi poca experiencia Viendo películas De los 80 Ah cierto Que ahora ya tenemos Esta Esta nueva Este nuevo artefacto Porque según mi experiencia Según De las pocas películas Que he visto De los 80 La La amada La mujer De la historia Muere Muere en manos Del malo Ah Wow Esto está súper Genial ¿Qué pasó? ¿Se le oyó el juego? No Vale 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 Revienta ese coche Vale Ok Madre mía Esta cosa Esta cosa Pega bastante Bastante fuerte La verdad Un súper Rasho Láser Y entonces Llegó Rex Con su Rasho Láser Pondo encima De mi cabeza Uy Que se le vio Se le vio horrible El juego Ahorita Vale Ya parece Que estamos O sea Este artefacto Nuevo Es tan potente Que hace Incluso Que hasta se lagué El propio juego Ni el propio juego Puede aguantar Esta super arma O también puede ser Hecho a propósito También Para saber Para ver la potencia De esto La potencia De daño También pudieron haber Hecho los desarrolladores A propósito Este tipo De lagafos Aléjate De ese Dicho Siento que puedo Contigo O no No Todavía Todavía Uno es muy joven Para enfrentarse Ese dicho No estamos Preparados Para ese Dicho Súbete Aca Súbete Mejor Ingresemos Vale Ah que no puedo ir Por aquí ¿Por donde es? Quita Compadre Vale Parece ser Por acá Sabías que vendrías Hay Intimas Dedique Toda esa Programación Juntos Compartimos La misma Sangre De color Tú Lijo No No Ok Esa cosa verde Ese tanque verde Se puede explotar No parece Que Es el que explota Sabes lo que Más me gusta De esto Que eso No tiene munición Es Infinito No se acaba ¿Quién está disparando ya? Déjame en paz Deja de andarme disparando Por favor ¿Murió? Parece que sí Cuidado que No tío Déjame Déjame Vale Es hora de curarse Es hora de curarse ¿Quién me está viendo? Vale Por allá Me encanta Esta parte Me está encantando Disparar con esta arma Creo que son Bastantes De los pesados Un tipo de lo más potente Estamos pasando todo esto Demasiado fácil Diría yo Pero Realmente me pregunto Podría Habría Podríamos Bueno Yo podría haber pasado esto Con munición común y corriente Creo que aquí ¿Hola? Y esa puerta estaba abierta Y ahora se cerró Que grosero es la gente Que me cierra la puerta En fin Vamos para acá Ah Tengo que subir No, no, no Por allá no me puedo tirar Vámonos aquí Rumbo para allá Cuidado Cuidado te caes al agua Colega No Vale, vale Genial Al frente hay un dragón sangriento Un blood dragon No Déjame Déjame pasar ¿Qué pasó? No entiendo nada Bueno, no estoy tan lejos La verdad Déjame ver Si puedo Ir La pregunta fue ¿Quién rayos me mató? ¿Fue el blood dragon? Automáticamente Como que el juego te mata Nadie te mata Sino que algo tengo que hacer Antes Para allá Antes de ir para allá Consigue El hangar O no sé qué Vale Primero Acabemos con el helicóptero Vale ¿Puedo disparar con esto? Uh Esto sí Tiene toda la pinta Que hay que dispararle A los helicópteros Por aquí escucho otro Vale ¿Quién me dispara, gente? Yo no veo a nadie Madre Madre Cuidado 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 con ese de allá No muere Vale Ya murió No hay nadie aquí Parece Igual Mucho Mucho cuidado con el blood dragon Que está por aquí suelto Muérete, tío Cuidado Cuidado con este Es muy resistente Resiste mis golpes Vamos Ponte adentro Para que no te peguen El problema ahorita Es el bendito Dragon Sangriento Que tiene una resistencia Bastante grande Cúrate una más Vamos Quiero que estés al tope Al tope de curación Cueco que viene, gente Hola Que no te escondas No se escondan Por favor, morir Parece que el blood dragon Ya se fue Se fue a dormir Por favor, dime Que nadie me va a matar Aquí Rápido Pasa todo esto Llegué Vale, ahora Hay que ir acá La música Me está molando Ahorita Bastante Así No me digas Que es el bendito Monocraken Que tanto ¿Qué es eso? Esto sí Es una referencia A Rocky Soy el terror ofensivo Con láceres Y proyectiles Obitidas Encerio No puedo correr aquí Wow Está súper bellísimo Obvio que sí Ven Venga con papá Vamos a ver Vamos a ver Qué tal Qué tal nos va Con este Este animal nuevo La música Esto sí Esto Es una referencia Rocky Esto sí Esto es por ti Spider Vamos Esto Esto va a estar épico Estás muerto La música O sea Yo me imagino Ahorita Estoy Esta música Me recuerda Me hace ver A Rocky A Rocky entrenando Toma todos Fuera de aquí Y disparo Láceres Por los Putos Ojos Esa idea mía O Rex Se está Trastornando Con todo el poder Que está teniendo Que no se vaya a Trastornar Como el malo El malo El malo No tiene No tiene el carisma Para No sé No tiene carisma Para mí Por eso Ni siquiera me acuerdo Su nombre ¿Cómo se llamaba? Slow En serio ¿Está hablando Este animal? Wow ¿Quién me dispara? Vale Vos sos el que me está disparando Divertido y triste Divertido para mí Triste para los que estamos matando Wow Esto está Esto es destrucción total Yo estoy alucinando Realmente Con todo lo que estamos haciendo Adiós Al 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 Helicóptero Vale ¿Quién más quiere Que le dé Con el Super rayo Láser De este De este Dragón Vamos a ver Si ahorita Ya por ejemplo Cargarme a un bendito Blood Dragon Increíble O sea Justamente Cuando matamos Al Blood Dragon Suena La parte más ética De la música Y mira Esos cohetes Como que Celebrando Que Al fin Estamos Estamos Al fin Derrotamos A un Blood Dragon No podemos Avanzar Este capítulo Si le aplaudo Vale Vamos a ver Cómo acaba La historia Es Slow ¿Verdad? Si es Slow Ahora un combate Cuerpo a cuerpo Supongo Bienvenido Asesino Slow Ahora solo Me quedan ganas De matarte A ti ¿Y luego qué? ¿Te caminarás A una casita? ¿A cortar el desped Dos sábados Y ver el football Los domingos? Pues si no eres tú Mex Tú no contas el desped Solo Cortas Vivas Tiene sentido Estás loco Ahora soy un dios No solo un hombre De una máquina Soy la fusión De ambos Un nuevo Para la nueva Rafa humana Podrías haber sido Un universo Sabernote Sirviendo Para el libre Altebrigo A mi mano derecha Pero su pulpo Es hora De desmantelas Igual no para siempre Te equivocas Slow Te equivocas Esa es Muy bien Levántate Fallo de sistema No ¿Por qué? No tío No ¿Y ahora? No Eso tuvo que haber dolido ¿Sabes quién está Ponciando un palco En los rojos? Mira mal Mex Mira mal Ya Deja de dispararme Ahí La doctora Buenísima esa referencia Eso Recuerda lo que dijo Spider Exacto Ella cree en nosotros, Rex También Spider Que su muerte no haya sido en vano ¿Qué le pasó? Bien Bien Hasta nunca, Slow Guau ¿Qué hace? Bien Bien Bien, Rex Bien Bueno Bueno Si vosotros lo decís Otra bendita referencia No sé qué película es esta pero Me suena familiar Por lo menos en el último capítulo si entendí las referencias Eso es bastante bueno ¿Por qué se da la vuelta? Ah, ella también es Cyborg por los ojos que veo Aunque en realidad en este ángulo de la cámara parece hombre No me digas que es, ya sabéis No No, pero en serio ¿Por qué tiene los ojos morados? Algo esconde Boom nos mata Boom nos mata Se acabó el juego y fue la doctora Darlene la que gana No, pero en serio ¿Por qué? Y creo que aquí acaba el juego ¿O qué pasó? Efectivamente, aquí acaba Bueno, aquí viene música con super copyright Pero... Lo que ya os dije gente, realmente No sé realmente si... Primeramente debo deciros que estos últimos días Han sido desde navidad Han sido días complicados por cuestiones familiares Que ya he explicado No quiero dar detalles pero Han pasado cosas fuertes aquí en la familia Y también con mis estudios he estado bastante presionado He estado bastante presionado con mis estudios Y no he podido disfrutar, no me he sentido bien ni para grabar a veces Pero... Bueno... De una u otra forma vengo aquí a relajarme con vosotros ¿Qué puedo decir con respecto a este juego? Pues... Realmente... Como ya dije, la historia no me enganchó mucho Y por esa razón Es que creo que se le ve poco... Poca dedicación, quizás Porque los primeros videos se escuchaban muy... Bueno, el juego en sí es... Tiene un volumen bajo Pero creo que los primeros videos se escuchaban bajo Luego los otros videos La pantalla estaba muy chica y todo eso Y realmente el problema que yo tuve con este juego Fue la historia Porque... Hacerla así sin cinemáticas Con esas cinemáticas en solo 2D No me enganchó la verdad Pero... Como dije... Yo creo que este juego es bastante apreciable para la gente que haya visto películas de los 80 Como por ejemplo este rolón que está sonando ahorita Quiero llegar a pensar que también es de esa época Y... Y eso... Lo bueno es que por lo menos, como dije Por lo menos, en este último capítulo Puedes disfrutar de las referencias Porque había visto Karate Kid Nunca... ¿Cómo se llama? No rendirse a retroceder jamás Rocky O sea, por fin, por fin Al menos, algo capto Pero si hubiera visto más películas Así, clásicas Hubiera entendido mejor las referencias Y hubiera disfrutado más del juego En cuanto a gameplay Está bastante bueno, la verdad Pero igual, como dije Es muy escaso en cuanto a armas Y me puse a revisar el... El... El mundo Y... Es todo oscuro y todo eso Y al ser todo oscuro Como que no te da muchas ganas De... De... De explorar Porque no se ve... No ves bien Porque está oscuro ¿Sí? Pero bueno, es un DLC Y ahí, ¿qué más? En cuanto a las armas también Prácticamente tenía... Ahorita tenía todas las armas... Todas las armas que... Que te da el juego Solamente creo que hay unas 6-7 armas nomás Y... Y eso realmente Pero igual está bien Porque... Si no esto se hubiera alargado mucho más Si hubieran habido más misiones Si hubieran habido, mejor dicho Misiones secundarias Esto se hubiera hecho bastante largo Y... A eso ya no sería un DLC Eso parece mejor que en otro juego Pero estuvo entretenido realmente Este... Este... Esto yo creo que... Podríamos jugarlo Podría... O una persona lo podría jugar De forma de corrido ¿Sí? Al igual que con el... El... El original No el DLC que estoy subiendo ahorita Por cierto Sino el... El original Esas clases de juegos que son cortitos Eh... Pero son... O sea... Si esas clases de juegos son cortitos Pero... Necesitas jugarlos Todo del tirón Para que disfrutes Porque a veces Esta clase de juegos cortitos Al ir jugando de poco en poco Como que a la siguiente semana Te olvidas de qué rayos pasó O... O... No sé realmente Hay juegos cortos que Si los juegas así por mucho tiempo O no te... No... No te enganchan del todo A medida que van pasando los días Se te va olvidando Pero... Cuanto apuesto que si hubiéramos jugado todo de corrido este juego Estaría... Mucho más fascinado Y... ¿Qué más puedo deciros? Pues... Eso... De aquí... No sé si queréis que ya traiga el Far Cry 4 No sé si... Si lo pueda... La capacidad de mi PC aguante el Far... El Far Cry 4 No... No lo sé... Pero... Bueno... Ahí ya me lo podéis dejar en los comentarios De ahí... El juego que tengo pensado A ver... Ya acabó la temporada de... Ya acabamos todas esta... Esta última temporada Por lo que ya acabé The Walking Dead Acabé Silent Hill Origins Y acabé... Y acabé este Far Cry 3 DLC En esta nueva temporada... Tengo... Tengo pensado en subir... De hecho vosotros ya deberías haber visto que ya subí el... ¿Cómo se llama este? El... ¿Cómo se llama este? El viernes... Eh... El otro juego que tengo... Para... Pensado para vosotros... En esta temporada también es... Spider-Man... De... Basado en la película... Del 2002... De Tobey Maguire... Que ese es de... Eh... El juego en el emulador de Playstation 1... Y solamente me faltaría... Uno solo... Para que... Que reemplace al Far Cry 3 DLC... El Far Cry 3 Blood Dragon... Un juego que reemplace el Far Cry 3 Blood Dragon... ¿Cuál juego tenía? Tenía... Ah... Ya sé... El... The Wolf Among Us... Si... The Wolf Among Us... No quiero que sea algo tan de terror... Ni tampoco que sea tanto Family... O sea... O sea... Tenga intriga... Si tenga intriga... Tampoco que sea Family Friendly... Tampoco vamos a jugar aquí... Yo que sé... Roblox... No... Eso no... Tenía pensado en subir The Wolf Among Us... Pero también me está interesando bastante en subir... Eh... ¿Cómo se llama? Eh... Doki Doki... Doki Doki Club... No sé qué... Que dicen que es una especie de novela gráfica... Que... Parece que... Es muy simpática la historia... Pero en realidad... Es bastante macabra y bastante de terror... Si... Quizás en la primera portada que veas de ese juego... Vas a pensar que es un juego de niñas... Pero... Según lo que investigué no... Y el otro que sería... Que quiero jugar es el Oxin Free... Que... No he jugado a Alicia... En el País de las Maravillas... Pero... Se parece mucho a Alicia... Al menos de lo poco que... De lo poco que he visto el juego... Ese juego de Oxin Free... ¿Cuál más tenía? Y... O sea... Tengo algunos juegos... Pero el problema es que no... No... El tiempo... Así que ahorita... Vamos a ir por el... Por el The Wolf Among Us... No sé si es que alguna de vosotros tenga alguna... Alguna recomendación de algún juego que quiere que juegue... Eh... Bueno... Eso me lo podéis dejar en los comentarios... Y... Yo creo que... No... No hay nada más que decir... Así que... Bueno... Mil disculpas por... Eh... Las... Las equivocaciones en este... En este gameplay... De Far Cry 3 Blood Dragon... Que me hubiera gustado disfrutarlo mucho más... Sinceramente... No lo disfruté del todo... No... No es mi... No ha sido mi juego favorito... Pero igual... Bueno... Se disfrutó un poco... Tampoco es que está... Tan abajo como el Far Cry 2... No... Ese juego... Ese juego de Far Cry 2... Súper... Súper... Súper liado... Súper... Terrible para mí ese juego... Ah... De aquí... No sé... Estoy esperando a que ya se acaben los créditos... Bueno... Si no se van a acabar los créditos... Pues... Entonces... Hasta aquí no más llegamos... Chicos y chicas... Espero que os haya gustado mucho... Comentar alguna cosilla que les ha que se haya parecido interesante... Y... Dale un me gusta si os gustó... Y con eso me despido... Y nos veremos en el siguiente... En la siguiente serie que traiga... Que puede ser The World Among Us... Créditos... Ya te acabas... Espérate que quiero ver si ya se acaba... Pero si empieza otra canción... Voy a tener que salirme de aquí... Ah cierto... Pero puedo saltarme esto... Vale... Sí, sí puedo saltarme... Solamente espero que no me haya saltado alguna escena post-credito... Fin del juego... Regresa a la isla... Vale... Entonces muchísimas gracias a todos chicos y chicas... Y hasta la próxima... Cuidados mucho... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!